Eduardo Yañez contra periodista, el actor lo vuelve a hacer y le quita el celular a una reportera. Una de las máximas estrellas de inicios de la década de los 2000, sigue dando de qué hablar. Ahora es protagonista de otro polémico encuentro con la prensa mexicana durante los premios Grandeza Hispana. Eduardo Yañez es un actor mexicano que siempre se ha mantenido cerca de las polémicas debido a su fuerte carácter y explosividad con los medios de comunicación. Ahora lo volvió a hacer y fue protagonista de un bochornoso momento cuando le quitó su celular a una reportera luego de una pregunta que no le gustó. Durante muchos años Eduardo Yañez se mantuvo como el actor más solicitado de las telenovelas. Como protagónicos, unos tras otros, era el galán por excelencia de la televisión mexicana. Pero, ¿qué pasó con Eduardo Yañez durante la entrega de Premios Grandeza Hispana? Los Premios Grandeza Hispana son unos galardones que se entregan a lo más reconocido de la industria del entretenimiento en español, con presencia de muchos famosos y medios de comunicación que buscan tener la nota. Fue en este evento que el actor decidió protagonizar otro capítulo de su tan conocida sección Eduardo Yañez contra los periodistas. Y es que tras las preguntas de los distintos medios de comunicación, el actor no las soportó y arremetió en contra de ellos. En esta ocasión Eduardo Yañez agredió a Patty Cuevas, reportera del sitio en shock oficial, quien trató de hacer una felicitación sobre su nueva religión. Pero el actor se molestó, diciendo que ese era un cuestionamiento tonto. Patty Cuevas continuó y le dijo que solo estaba tratando de abrir conversación sobre los nuevos indicios de que posiblemente es cristiano, donde Eduardo aseguró que solo acudió a misa. Después Eduardo Yañez se negó a seguir por la alfombra roja con los otros periodistas presentes, a lo que Patty Cuevas lo cuestionó diciendo, ¿Por qué no quieres a la prensa? Esto desató la furia de Yañez, quien rápidamente tomó el palo selfie de la periodista, lo rompió y le arrebató su celular. En las imágenes compartidas por la prensa se puede ver a Eduardo en un tono burlón diciendo, ¿Ah, que no quiero a la prensa? Para continuar con su recorrido guardando el celular en su bolsa y recalcando la palabra, luego te lo doy. Este suceso con el celular nos trajo a la memoria el día que el actor decidió mostrar su frustración ante las preguntas de la prensa con una cachetada a un reportero, demostrando que Eduardo Yañez, contra los periodistas, quedará definido como un hecho durante muchos años más. Gracias. 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 Gracias.